La posibilidad de estar en este teatro, en este espacio, que por diversas circunstancias, por distintas cosas que ocurrieran, se nos iba negando la posibilidad de hacerlo. Este año pudimos hacerlo acá, este año pudimos hacerlo en Tecnópolis también, hace dos semanas, y para nosotros es por un lado una alegría poder seguir ocupando espacios y poder seguir propalando este grito, este pedido de abuelas. Nuestra identidad colectiva está modificada en la medida en que una identidad individual está modificada. Por eso hasta que no encontremos al último nieto, nuestra identidad como sociedad va a estar de alguna manera, como se dice ahora, truchada. En esta oportunidad voy a participar de un espectáculo que se llama Idénticos. Idénticos, es una obra conformada por micromonólogos. Somos muchísimos actores, coordinados por Daniel Veronese. Estoy muy contenta porque esto crece cada vez más. Acabo de llegar de Italia, donde recibí un premio, el premio Porto Vénere dona testimonio de arte y ahí aproveché, digamos, la prensa del premio, estuve haciendo una campaña importante por la búsqueda de los nietos. El primer ciclo, recuerdo, fueron 46 obras en 14 salas, 14 semanas. Era un delirio organizar eso, era absolutamente delirante. No sé cómo lo hicimos, fue mágico. A lo largo de los años, bueno, se han ido probando distintos tipos de formatos y distintos tipos de formas de comunicar, ¿no? Porque la idea de Teatro por la Identidad ha sido siempre la de ser un puente entre los artistas, los teatristas, el público y cada chico que está preguntándose, ¿no? Y dudando de su identidad. Estoy convencido de que un espacio que nos pertenece a todos y ocupado por este movimiento, por esta agrupación, por esta construcción colectiva que es madres y abuelas, me gratifica mucho, ¿no? Lo felicito a la gente del Complejo Teatral General San Martín por haber abierto sus puertas. Este año Teatro por la Identidad se trata de estar en el Teatro San Martín y estar en Tecnópolis, donde ya hemos estado, es decir, dos experiencias absolutamente nuevas para nosotros, dado que tanto en los lugares donde lo hemos desarrollado como en el formato han sido distintos al resto de los años.